Quiero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no sientes, sobra razón Porque la joven te amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Luguita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerles una denación Como a las once se embarca Luguita Se va a embarcar en un buque de vapor Si yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerles una venación Yo quisiera formarle un chubasco Y de tenerles una venación Como a las once se embarca Y de tenerles una venación Gracias.